Rafael Rodríguez, defensor de los derechos de los universitarios de la UAS y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, manifestó que ha sido desaseado el proceso mediante el cual se han seleccionado a los candidatos a ocupar la presidencia de la Comisión. ¿Qué es lo que se exige o qué es lo que exige la ley y la convocatoria para ser el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Uno de los requisitos, indudablemente, es la preparación académica. Además, es el número uno. Otro es la experiencia en la protección y defensa de los derechos humanos. Y otro es exhibir el planteamiento del programa de trabajo. Quiero decirles que esos requisitos no son cualquier requisito, pero tampoco son requisitos insuperables. Creo que hemos cumplido a cabalidad esos requisitos señalados en la convocatoria y en la propia ley. Yo, en lo particular, soy doctor en Derechos Humanos. Tengo 12 años siendo presidente de la Defensoría Universitaria, donde no solamente me dedico a defender, a promover, sino también a divulgar, sino también a estudiar los derechos humanos. Me parece que ese, quizás ese no sea tampoco el punto. Porque escuché a una diputada que decía que los estudios es lo de menos. Pues puede ser, y puede ser no. Lo que sí es lamentable, muy lamentable, es la forma tan desasiada, la forma tan poco clara en cómo se ha llevado la selección de estos cinco candidatos, que además, como bien señalaba la propia convocatoria, señalaba de una terna, no de cinco. Pero en fin. Con imágenes de Hugo Leandro, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. En esta 61 legislatura, entre…